En este bloque vamos a hablar de Trump y Putin, podríamos titularlo del Compromat al Te compro Trump. El Compromat es una expresión rusa que habla básicamente de la información que se hace llegar a una agencia de inteligencia, con la cual después pueden chantajear de alguna forma algún personaje importante, diciéndole, pues, si tú no haces tal cosa, pues, te podemos ahora sí que divulgar tal o cual información o levantarte un proceso determinado, etcétera. Y aquí yo empezaría, pues, ahora sí que justificándome por qué este tema es importante, ¿no? Pues, no hay que perder la mirada en lo que hace o deja de hacer Donald Trump. Finalmente nos guste o no nos guste, que ese es mi caso, tenemos una dependencia que desafortunadamente pues, estamos prácticamente en la lona con respecto a Estados Unidos. Pues, nada más el 80% del comercio que depende, pues, de las exportaciones del comercio entre estos dos países nos dictan las cuestiones de seguridad hasta ahora, esperemos que no por mucho tiempo más. Bueno, prácticamente estamos inundados hasta culturalmente, ya gastronómicamente, pues, que no acude, digamos, pasar los McDonald's y esta serie de establecimientos o los famosos hot dogs, estas cosas que no tienen que ver con la cultura mexicana, que no se engordan, pero que finalmente, desafortunadamente mucha gente, pues, piensa que ese es el modelo a seguir. Bueno, Donald Trump tiene dividido a su país, tiene dividido a Estados Unidos, entre los que lo acusan de ser un lacayo de Putin, hasta los que critican justamente a sus críticos, aduciendo que, pues, solo les importa la guerra bélica, ¿no? Que Estados Unidos tiene que seguir teniendo la hegemonía, digamos, en términos armamenticios, y además, pues, la gran cantidad que esto le genera a este país, ¿no? Y que entonces, pues, por eso no quieren un acercamiento entre Donald Trump y Putin. Bueno, pues, sí, Donald Trump ha prometido hacer nuevamente grande Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿va en la dirección correcta? Pues, parece que no, ¿eh? Desde la guerra comercial con China, que a mí se me hace un absurdo, bueno, eso ya el tiempo nos lo dirá, que esta guerra, por cierto, apunta a ser cada vez mayor. Hoy también Donald Trump amenaza al presidente iraní diciéndole que, pues, aguas con lo que dice respecto a Estados Unidos. También las relaciones ya muy fragmentadas que ha tenido con la OTAN, de la Organización del Tratado Teniente con Norte, de la cual Estados Unidos es la cabeza, las relaciones que lleva con la Unión Europea, que también ahí, pues, ha llegado a estar criticando, pues, a Alemania, a Inglaterra, a Francia, etcétera, la salida de Donald Trump en los pactos internacionales, por ejemplo, el Tratado de Armas Nucleares, el de cambio climático, los mismos de Tratados de Libre Comercio que han tenido con otros países, bueno, pues, aquí lo estamos viendo, hasta la relación con Rusia. Putin, pues, este, a su vez, se va fortaleciendo cada vez más. No hay que olvidarnos que Putin estuvo de director de la KGB, que es, obviamente, pues, la agencia de seguridad rusa y que, bueno, pues, no se comen, no se doran la píldora para nada. Putin tiene gran parte del control de su país. Ojo, Rusia ahora, ya hace muchos años atrás, no es un país comunista, no es un país socialista, eso hay que ponerlo en el diván de los recuerdos. Y desde hace mucho tiempo atrás, es una economía eminentemente capitalista y de derecha. Y, pues, obviamente, en ese término, pues, va tratándose de expandir, ¿no? Va tratando de conformar lo que algunos autores llaman la Euroasia. Que, por supuesto, pues, esta Euroasia se contrapone a la OTAN, decíamos, encabezada supuestamente por Estados Unidos. Y también esta zona euroasiática se contrapone a la Unión Europea, que justamente, pues, es un bloque económico de, pues, de contrapeso a Rusia. Y de la que, pues, ya empieza a haber algunas fracturas. Por ejemplo, ahí está la salida de la Gran Bretaña con el famoso Brexit. Bueno, además, Putin, pues, ya sabemos, se anexó a Crimea. Por eso, supuestamente, lo penalizaron. Ha financiado partidos de derecha que se oponen justamente a la Unión Europea. Y, según hay múltiples evidencias, pero de verdad, múltiples, han desarrollado un amplísimo sistema de hackers y bots para, precisamente, pues, favorecer y desfavorecer a los candidatos que no les convienen. Ahí, por ejemplo, pues, siembra la desinformación o información que a ellos les conviene. En muchos países, ahí está el propio Estados Unidos, ahí está Georgia, ahí está Ucrania. Y aquí, en el caso de Estados Unidos, que es del que estamos hablando, la pregunta es ya no si hackeó Rusia o no a Estados Unidos en las elecciones, sino si este hackeo ruso fue lo suficientemente significativo para que ganara Donald Trump. Parece que ahí es donde ahora está. Pues, hay que recordar que Estados Unidos tampoco pinta mal las rancheras, ¿no? Estados Unidos, en qué país no se ha metido también interviniendo en las elecciones. Bueno, pues, también ahí tendrá donde cortar. Pero volvamos a este caso. Rusia, todo indica que sí intervino en las elecciones de Estados Unidos. Parece ser que fue una muy buena inversión para ellos. Y, de hecho, muchas de las últimas medidas que ha tomado Donald Trump, el beneficiario indirecto o muy directo, podríamos decir, ha sido precisamente Rusia. Trump declaró como enemigo a la OTAN, ¿no? Criticó y acusó, pues, a Angela Merkel, Alemania, por ejemplo, por el superávit que tiene con Estados Unidos. Fue al Reino Unido y criticó a Theresa May por no haber acelerado de manera más pronta y expedita el Brexit allá en Brasil. Pero, digamos, pues, fue a Helsinki a reunirse con Putin. Y ahí declaró Donald Trump que no veía razones, así, pues, muy inocentemente, que no veía razones por las cuales Putin hubiera querido intervenir en la elección presidencial de Estados Unidos. Imagínense este dicho por Trump. De verdad es que fue muy bestia, ¿no? Muy primario, podríamos decir, ¿no? Después se quiso justificar y entonces dijo, pues, es que me faltó decir un no ahí, ¿no? Y, bueno, pues, ya el error ya estaba ahí. Y, pues, Putin, en aras de defender a Donald Trump, que, por cierto, dijo él que prefería mil veces a Trump que a Hillary Clinton porque con él se entendía mejor, habló también Putin de fuerzas muy poderosas dentro de Estados Unidos que se oponen a los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos. En conclusión, ¿qué podemos decir? Uno, pues, la lectura de cómo se han dado las cosas hacen prever que Putin operó en favor de Donald Trump para que se quedara en la presidencia de Estados Unidos. Y aquí la pregunta también, la segunda sería, ¿qué tendrá o qué sabrán los rusos de Donald Trump para tenerlo en sus manos? Es evidente, bueno, hace poco 12 agentes rusos ya fueron acusados formalmente, bueno, penalmente, por aparatos de seguridad estadounidense de su intromisión en Estados Unidos, ¿no? Y, pues, esto obviamente también ha dado, en el caso de Donald Trump, múltiples evidencias de diversos hechos de tratar de obstruir la justicia para que, pues, ahora sí que el Rusia Gate, ¿no? Pues, no llegue a mayores. Y entonces, por ejemplo, ahora en este nuevo capítulo, a raíz de lo declarado por Donald Trump en la conferencia de prensa conjunta que tuvo con Putin, pues, hasta los mismos republicanos, si recordamos que Donald Trump es republicano, lo han acusado de traidor. Por ejemplo, uno de los senadores dijo, ningún presidente de Estados Unidos se había rebajado tan abyectamente ante un tirano. Otro senador, Chuck Schumer, dijo, nunca habíamos visto que un presidente de Estados Unidos apoyara a un adversario en la manera en que Trump apoyó a Putin. Y dijo, también que el presidente tome partido con el presidente Putin en contra de los servicios de inteligencia norteamericanos del sistema judicial y oficiales del Departamento de Defensa resulta insensato, peligroso y débil. Y dijo, el presidente se ha puesto a sí mismo por encima de la nación. Duro, ¿no? Aquí también nos viene a la memoria que el fiscal especial que investiga el hackeo a favor de Trump, Robert Mueller, acusó, les decía yo, a 12 miembros del Kremlin para responsabilizarlos de dicho ilícito. Entonces, aquí con esto finalizamos este bloque. Putin está utilizando el Compromat, ¿no? Y está comprando a Donald Trump. Vaya, hasta John Brenna, exdirector de la CIA, calificó a Trump de traidor. Y otros consideran que se rindió. Y mientras, mientras allá en Rusia, digamos, al menos se dobla, por decirlo suavecito, con respecto de nosotros y otros países, su representante comercial, Robert Lixinger, anunció que Estados Unidos ya presentó ante la OMS una denuncia contra China, México, Canadá, Turquía y la Unión Europea porque, dicen los estadounidenses, impusieron aranceles como una represalia a ciertas exportaciones de Estados Unidos en respuesta justamente a los aranceles que también puso Estados Unidos y que grabó sin justificación fundamentada en legalidad internacional alguna, ahí pretextando, así que la afectación a la seguridad nacional por poner en riesgo la producción local. Aquí recordamos Estados Unidos, pues, grabó las importaciones de acero con 25 por ciento y de aluminio en 10 por ciento. Todos los que vengan de estos países, pues, van a ir grabados con esos porcentajes. Esto es una medida que va en contra del libre mercado y es proteccionismo puro. Hay pocas probabilidades de que avance esta demanda en la OMC, pero si lo hiciese, dadas las estructuras actuales, todos estos países y muchos otros, incluyendo Estados Unidos, van a verse afectados. Nada más para que se den una idea, el valor de los productos grabados solo en Estados Unidos son 28 mil 500 millones de dólares. Aquí el gobierno mexicano tiene un plazo de 10 días para contestar la demanda, pero, pues, el litigio va para largo y le va a tocar ya al nuevo gobierno de estar justamente, pues, en este proceso en la OMC y enfrentar la guerra comercial abierta por Estados Unidos. Suponemos que por eso, pues, López Obrador llamó este fin de semana a tratar de legitimizar el TLC con este país.